Vos estás cagado, vos estás condenado, mierda Vos tenés que cantar, güey Vos estás cagado, güey Tu madre está en tu piel Claro Voy a arreglar un poquito el asunto Oye, conche, tu madre no se escucha Mi polo rastal Oye, claro Gats, Gats Dígame, la tengo ahí puesta Ya, tranquilo, pero para que El resto vaya a la par Ocupo esta hueá Me lo dio el Hunter ¿Cómo se llama? Ah, esto Watch Together ¿El Watch Together? Sí, el Watch Together Ah, ya, con esta hueá vimos unos memes el otro día Sí Ya Ya El Watch Together Lo voy a dejar en general Déjalo ahí, porfa Ya, ahí está Watch Together Oh, boy Oh, boy Joder Ya Joder Oye, ¿y el de Will va a cantar con ustedes? Porque él es la capitana Traigan ese, Juan Traiganlo a la fuerza Muevanlo Muevanlo del canal acá Ella es la Es la que lo reunió a todos ustedes El líder El líder El líder La verdadera idol ¿Cómo mierda coloco el video para ver acá? Pues abajo sale como buscar Coloca ahí el link Y Y Y lo colocas Donde dice Al ladito Abajito Le dice como buscar Eso Coloca el link Eso Ahí está Ahí está Y todos los buenos que tienen en la sala van a escuchar la mierda Ya Están Voy a colocar la sala Hagamos la cortita Está en general Suban Suban Todos Joder 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 Ya me tienen que decir cuando estén todos listos Tienen que colocar punto ready Ah La dura No No wey Ya Espero que esta mierda se escuche Y puso punto ready El ridículo Ya veo cuatro personas Ah Punta la wey Ya están listos Voy a partir No No Todavía no Son cinco Ahí son cinco Ey Ey El cabezón se está muteando Maricón 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 Strat De cartón Traigan al Will Cagó la run del calco Por cierto Cagó la run del calco Ya Ya wey Voy a partir ahora Ya Y empieza Tengo miedo Ay wey Ay wey I say Hey 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 Ya solo solo Hubo que no kotori tachimo Within a Hey 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 K Hey hor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!